¡Eso! ¡Buenas! ¡Veinte, veinticuatro! ¡Así es! ¡Trimicia! ¡Eso! ¡Quitaré imaginado! ¡Buen tunches! ¡Veinte, veinticuatro! ¡Eso! ¡Es la poeta! ¡Buen y bueno! ¡Cada, cada día! Somos, somos, eliminar Somos, vainas, lunas, minas Somos, somos, eliminar Somos, vainas, lunas, minas ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué lloras tanto? Si tú sabes que te quiero. ¿Por qué lloras tanto? 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 Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que te amo Señoras tanto Si tú sabes que te quiero Es caminita Mis cuanitos Ángela, ángela Es Fernando Genaro Quitadita Felicia 2024 Buenas Amigo, aguardo, guay, conmigo Sabud, hay que manchar el sol Amigo, aguardo, guay, conmigo Sabud, hay que manchar el sol ¿Por qué lloro tanto? ¿Por qué sufren tanto? si tú sabes que te quiero porque duro tanto si tú sabes que te quiero si tú sabes que te amó Mario, Víctor, Alvin, Soberlinito